¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy, como ya fueron en el título del video, vamos a ver qué tanto me compré aquí yendo a shopping, a algunas tienditas y todo eso, pero en especial esta ropa solamente la compré en una sola tienda. Se lo voy a poner cual tienda, porque en un momento no me acuerdo, ¿verdad? Pero voy a aparecer aquí. Y bueno, yo gasté $50 dólares en esta ropa. O sea, es como lo que puedes comprar con $50 dólares en esa tienda. También hay rebajas, hay todo, yo me fui a lo que me alcanzara y a lo que me gustara, ¿no? Bueno, obvio hay likes con más precios o no todo, pero ahora sí que el presupuesto, ¿verdad? Y pues vamos a empezar con este video. ¡Gracias! 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 Tengo que probarmelo Así que La primera vez que compre ropa anterior Una Me quedaron súper pequeñas Y a la mera hora Me quedaron súper chiquitas La tuve que regalar No, no, pues como así La siguiente vez Fue que me quedó Grande la ropa Y yo una vez Me gustan Porque, pues como que Es acá, hasta el cómodo Y no sé qué Y pues este que me compre también Y los uso, porque así que no me quedan apretados Me quedan guanguitos Pero piensame todo es a ver Porque así como que No estoy acostumbrada a hacer la ropa como que Huanga, entonces Pues ya ahora sí, tuve que probarme esto Yo te hago una, o sea Este, me compre Iba a ser otro Está igual, pero de otra talla Más pequeña, pero Pues dije, no, es que Siempre la lavadora, secadora Y bueno aquí Nos encoge la ropa, nos encoge bien fea Entonces, pues dije, no, pues una más Porque la lavo y se encoge Pues así que no me queda apretado Entonces es una talla más Este, y pues A mí me gusta la que es como que Roquita, verdad Como que acá, aquí Y moneto Y pues este, nada más y nada menos Que me costó Veinte dólares Sí chicos, veinte dólares me costó Este pantalón, entonces que Pues me gustó, me gustó Y bueno Con las dos prendas que les mostré El resultado Fue este Bueno chicos En la otra prenda que me compré Pues esta Tarar, tarar, tarar Esta prenda me gusta Porque se cae aquí como en los sombritos Como que acá Bien bonito Y tiene rayitos Yo casi no me compré cosas con rayos Ni no sé qué tanta cosa Pero pues dije, vamos a probar cosas nuevas Porque hay que salir, no hay que decir Siempre igual Que tiene como que Variarle a la ropa, verdad Entonces me compré esta De guanguita Las mangas igual Como que bien bonita Esta me costó igual que la otra Me costó seis dólares Entonces, pues me gustó, me gustó Y esta Yo hago así la ropa, eh Si me dicen, ay como maltratas la ropa Como lo haces, pero es que yo así la hago Luego mamá me regaña de que yo pa' el cumbre Que la hago así, o tanto como que Como que acá la pongo así y ya la cago No, 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 entonces Bueno, esto es así Y el otro pantalón que les vengo manejando hoy Es, este pantalón que es color ¿Qué les digo que es color? Es como entre, es morado Este Pues este Pues este pantalón Establemente 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 Pues no está como que cómoda Entonces Pues igual Agarré otra botella más grande Igual me gusta como me queda No me, no me queda guango ni nada Entonces Me gusta bien Esta es nada más y nada menos que me costó Quince dólares uva Quince Quince Claro hay que comer más caras Pero yo a mi presupuesto de cincuenta dólares ¿Verdad? Ajá Pues Nada más esto Entonces pues Este Fimos neto Y Pues Con la combinación De La Blusa Pues Quedaría Así Y Lo último Y no lo menos importante ¿Verdad? Es Esta Pues Sencillita Papearita Sencillita Verdad Negra Casual Todo eso Con sus tirancitos Todo Acá Bien bonito Esta Pues Ya necesitaba yo una Porque Mi noviecito Me regaló Un Como un soterrito Y Pues Esa Con algo negro Y todo eso Entonces Yo no tenía nada Y también No guanco Porque esto es guanco Entonces Pues necesitaba algo pegado Y Negro Y Pues Dije no De una vez la compro Y Pues Todo eso Esto me salió No tan caras Me salió 3 Dólares Si 3 Dólares Y Dije no Perfecto Perfecto Para completar Los 50 Dólares Y Pues Pues Vamos a comprarla Porque no Ya me hacía falta Ya necesitaba una Para pues Ponerme la ropa Porque Vamos a ir adorno ¿Verdad? Entonces pues Esta Esta les enseño Como Con cual me la tenía que poner Si yo la necesitaba ¿Verdad? Y pues Esto quedaría Así Bueno Chicos Esto sería todo Espero que les haya gustado De verdad Este Pues ya ven que cada quien sus gustos De la ropa A mi me gusta vestirme así A mi me gusta cambiar A veces el estilo de pantalón A veces pechón He ido a los zapatos Tengo diferentes zapatos Y solamente me enfoco en un solo punto de tiempo No Yo uso zapato, tacón, tenis, botas Todo Me gusta yo A mi usar Porque pues No me enfoco solamente en un tipo de estilo de vestirse ¿Verdad? Entonces pues Espero que les haya gustado Este Pues ya saben Que aquí hay cosas baratas Alcarazas Y no sé qué Y a ustedes les interesa que graben No sé X cosas que Que quisieran saber sobre aquí Pues trataré de buscar eso Y grabárselos para ustedes Igual Preguntitas De verdad hay muchos que me piden Bueno Que me hacen muchas preguntas De cómo es aquí O especialmente Algunas preguntas en particular Y pues También nos gustará Ahí contestando Todo Es mejor que me denle un videito Para ustedes Para que ya mejor Todos sepan de una vez Y Pues Estoy recopilando así Bien bonito Para hacer un video Para ustedes Es más probable que lo haga En el próximo video Espero que lo digan Porque Yo Estoy como que Elegí Que Que videos tienen Para la próxima semana Ya saben que yo subo Videos los viernes Pero A lo mejor Serían los sábados Ya sea Viernes o sábados Fue lo mismo de la escuela Porque ahorita estoy como que Voy a tener Unas semanas Como que Pues Acuradation ¿Verdad? Y Pues Luego ya ven que Bueno Los que Se dedican a esto O los que se quieran dedicar a esto Editar no es En China Una tortilla Una tortilla O como Como es No me acuerdo Bueno Ustedes me entendieron Y pues Es muy tardado Necesito tiempo En esto Todo eso Entonces Digo a grabar Y Pues bueno No es algo sencillo Pero lo trato De hacer por ustedes Porque me gusta Y todo eso Y pues Ya Con ya Espero que les guste Espero que les haya gustado Este video Y Haré más cosas O que ustedes me digan Si quieren poner En los comentarios Lo que Quieren para el próximo video O Que haya otra cosa relacionada Bueno Que ya no sea relacionada A Estados Unidos O no sé Lo que ustedes me pidan Yo soy feliz De confiacerlo Y pues Suscribanse Para que A 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 Y muchas cosas, ¿verdad? Y pues ya. Suscríbanse, denle like, la campanita. No se olviden la campanita porque así no van a saber cuándo yo subo el video. No les va a necesitar. No les va a necesitar su tubo. A ver, suba aquí el video, ¿no? Entonces, pues, espero que les haya gustado. Ya sé que repito mucho, espero que les haya gustado. Pero, pues la verdad es que yo espero. También hay buenos, hay malos. Ya saben, ¿no? No se puede complacer a todas las personas. Pero, pues, los que se inscriben por algo lo hacen porque les gusta mi contenido. No sé, ¿no? Entonces, pues ya poco a poco vamos creciendo. Y pues ya, ya, ya. Estoy hablando demasiado. No, no, no. Y pues, vamos. A mis redes sociales están aquí abajito para que le echen un vistazo a lo que yo hago. Y me hagan preguntas. No sé, a lo que yo hago. Entonces, pues espero que les haya gustado. Bye.